A su nombre, a su nombre, vamos a cantar esta alabanza, muchas veces a veces esperamos un día grande que el Señor se manifieste otra vez a esta tierra, amén o no, amén y a su nombre, vamos a cantar al Señor Y a su nombre, y a su nombre, día grande se aproxima, día grande del Señor Día grande se aproxima, día grande del Señor Ay, que será de mi alma, ante el tribunal de Dios Ay, que será de mi alma, ante el tribunal de Dios Día grande se aproxima, día grande del Señor Día grande se aproxima, día grande del Señor Ay, que será de mi alma, ante el tribunal de Dios Ay, que será de mi alma, ante el tribunal de Dios Señor mío, Jesucristo, oye, escúchame oración Señor mío, Jesucristo, oye, escúchame oración Borra todos mis pecados, llévame al santo lugar Borra todos mis pecados, llévame al santo lugar A su nombre, a su nombre, vamos, cántale con ganas al Señor Señor mío, Jesucristo, oye, escúchame oración Borra todos mis pecados, llévame al santo lugar Borra todos mis pecados, llévame al santo lugar Y qué triste será aquel día, cuando ella se pase lista Y qué triste será aquel día, cuando ella se pase lista Y mi nombre no aparezca en el libro de la vida Y mi nombre no aparezca en el libro de la vida A su nombre, a su nombre Vamos, dale tus palmas a Jesús en esta mañana, amén Apláudele con gozo a Jesús, vamos En día grande se aproxima, día grande del Señor En día grande se aproxima, día grande del Señor Y hay que ser de mi alma, ante el tribunal de Dios Y hay que ser de mi alma, ante el tribunal de Dios Señor mío, Jesucristo, oye, escúchame oración Señor mío, Jesucristo, oye, escúchame oración Borra todos mis pecados, llévame al santo lugar Borra todos mis pecados, llévame al santo lugar A su nombre, a su nombre Vamos, dale, vamos a darle tu palmas a Jesús, vámonos, lávales Y qué triste será aquel día, cuando ella se pase lista Y qué triste será aquel día, cuando ella se pase lista Y mi nombre no aparezca, en el libro de la vida Y mi nombre no aparezca, en el libro de la vida A su nombre, alábale con tus palmas a Jesús, vamos, dale palmas Alábale porque él vive, y a su nombre, y a su nombre La iglesia de Dios, nunca perecerá La iglesia de Dios, nunca perecerá Va mi iglesia de Dios, alaba, alaba a tu rey Va mi iglesia de Dios, alaba, alaba a tu rey Vamos, le decimos, con gozo, a su nombre Vamos, levantando nuestras manitos arriba, le decimos La iglesia de Dios, nunca perecerá La iglesia de Dios, nunca perecerá Va mi iglesia de Dios, alaba, alaba a tu rey Va mi iglesia de Dios, alaba, alaba a tu rey Y cómo le decimos Tu palabra está, escrita en mi corazón Tu palabra está, escrita en mi corazón Va mi iglesia de Dios, alaba, alaba a tu rey Va mi iglesia de Dios, alaba, alaba a tu rey Y tu palabra está, escrita en mi corazón Tu palabra está, escrita en mi corazón Va mi iglesia de Dios, alaba, alaba a tu rey Va mi iglesia de Dios, alaba, alaba a tu rey Y a su nombre, y a su nombre, la Inglésia de Dios nunca perecerá, la Inglésia de Dios nunca perecerá. Vamos a mi Inglésia de Dios, alaba, alaba a tu rey, vamos a mi Inglésia de Dios, alaba, alaba a tu rey. Vamos a alábales con gozo, vengan a mí. Y a su nombre, y a su nombre, estamos de fiesta con el Señor, aleluya. La Inglésia de Dios nunca perecerá, la Inglésia de Dios nunca perecerá. Vamos a mi Inglésia de Dios, alaba, alaba a tu rey, vamos a mi Inglésia de Dios, alaba, alaba a tu rey. Y tu palabra está escrita en mi corazón, a mi Inglésia de Dios, alaba, alaba a tu rey. Y tu palabra está escrita en mi corazón, a mi Inglésia de Dios, alaba, alaba a tu rey. Y a su nombre, y a su nombre, alábale con gozo a Jesús, vamos a darle tu palmas. Tu palabra está escrita en mi corazón, a mi Inglésia de Dios, alaba, alaba a tu rey. A mi Inglésia de Dios, alaba, alaba a tu rey. A su nombre, a su nombre, vamos a darle tu palmas. Alegremente estoy cantando, alegremente estoy cantando, porque el Señor ya me ha perdonado. Porque el Señor ya me ha perdonado. ¿Cuántos están alegres en esta mañana, amigo, no me? Vamos, dile. Alegremente estoy cantando, alegremente estoy cantando, porque el Señor ya me ha perdonado. Porque el Señor ya me ha perdonado. Vamos, dile, vamos. Lleno de gozo estoy cantando, lleno de gozo estoy cantando, porque el Señor ya me ha perdonado. Porque el Señor ya me ha perdonado. Alábele con tus palmas, a su nombre, a su nombre, a su nombre, vamos alábele, 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 vamos a darle palmas a Jesús. Y alegremente estoy cantando, alegremente estoy cantando, porque el Señor ya me ha perdonado. Porque el Señor ya me ha perdonado. Vamos, ahí, dile, vamos. Venga, alegremente estoy cantando, alegremente estoy cantando, porque el Señor ya me ha perdonado. Porque el Señor ya me ha perdonado. ¿Cuántos creen que el Señor nos ha perdonado? Díganme, a su nombre, a su nombre. Vamos, dale palmas a Jesús, estamos en una fiesta, amén, amén. No estamos en un velorio para estar tristes. Vamos, levanta tus manos arriba, vamos, dile. Lleno de gozo estoy cantando, lleno de gozo estoy cantando, porque el Señor ya me ha perdonado. Porque el Señor ya me ha perdonado. Lleno de gozo estoy cantando, lleno de gozo estoy cantando, porque el Señor ya me ha perdonado. Porque el Señor ya me ha perdonado. Porque el Señor ya me ha perdonado. Lleno de gozo estoy cantando, lleno de gozo estoy cantando. Lleno de gozo estoy cantando, porque el Señor ya me ha perdonado. Porque el Señor ya me ha perdonado. Porque el Señor ya me ha perdonado. A su nombre, a su nombre. Alávale a Jesús. Vamos, dale tus palmas al que vive. Alávale. Alávale con gozo y alegría. Con gozo y alegría puedes alávale a Dios. Y a su nombre. Le cantamos una alabanza más al Señor. A su nombre. A su nombre. Vamos, levanta tus manitos arriba y dile. Vamos, alávale. Vamos, alávale. Y a su nombre. Tu palabra, oh Señor, es más dulce que la miel. Me da gozo y me da paz. Me habla de tu amor. Vamos, dile. Y tu palabra, oh Señor, es más dulce que la miel. Me da gozo y me da paz. Me habla de tu amor. Hay riquezas en el mundo, sí. Pero todo, Señor, se terminará. Hay riquezas en el mundo, sí. Pero todo, Señor, se terminará. A su nombre. Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria a Dios. Vamos, dile con gozo, vamos. No te vayas sin bendecirte en esta mañana de esta casa del Señor. A su nombre. Gloria a Dios. A ver con las hermanas le cantamos en esta mañana. A ver solamente con las hermanas. Tu palabra, oh Señor, es más dulce que la miel. Me da gozo y me da paz. Me habla de tu amor. Hay riquezas en el mundo, sí. Hay riquezas en el mundo, sí. Pero todo, Señor, se terminará. Hay riquezas en el mundo, sí. Pero todo, Señor, se terminará. Hay riquezas en el mundo, sí. Pero todo, Señor, se terminará. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria a Dios. Hay riquezas en el mundo, sí. Pero todo, Señor, se terminará. Vamos, dile. Todo se terminará. Nada hemos traído y nada vamos a llevar. Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria a Dios. Ay, tu palabra, oh Señor, es más dulce que la miel. Me da gozo y me da paz. Me habla de tu amor. Dile. Ay, tu palabra, oh Señor, es más dulce que la miel. Me da gozo y me da paz. Me habla de tu amor. Hay riquezas en el mundo, sí. Pero todo, Señor, se terminará. A su nombre. No hay riquezas en el mundo, sí. Pero todo, Señor, se terminará. Vamos, Pastor Alejandro. Vamos, le damos palmas. No hay riquezas en el mundo, sí. Pero todo, Señor, se terminará. A su nombre. A su nombre. Dale tus palmas. Alábale con gozo. Con gozo puedes alábale a Dios. Hay riquezas en el mundo, sí. Pero todo, Señor, se terminará. Le hicimos por último. Hay riquezas en el mundo, sí. Hay riquezas en el mundo, sí. Pero todo, Señor, se terminará. Todo se terminará. A su nombre. Gloria a Dios.